Bueno, Matías, ayer todos vimos lo que sucedió frente a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Fueron hechos muy violentos entre ruralistas que querían ingresar a la legislatura e integrantes de la Cámpora. Estamos en comunicación telefónica con la senadora por el Frente para la Victoria, me refiero a Susana Fiorimonti. ¿Cómo le va, senadora? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Le queríamos comentar, ¿usted ayer estaba presente en la legislatura? Sí, claro. Estuvimos trabajando mucho en todos los días previos también para poder llegar a darle media sanción a este proyecto de ley de reforma impositiva y de endeudamiento. Y claro, estuvimos, yo presido el bloque oficialista, estuvimos en la sesión que comenzó con los palcos llenos, en los cuales estaban incluidos muchísima cantidad de empresarios ruralistas que pidieron ingresar a través de senadores de la oposición, que nos entregaron listados, porque como usted sabe, un día de sesión, bueno, se restringe un poco más el ingreso, por lo menos hasta colmar los palcos. Hubo mucha cantidad durante la sesión y bueno, comenzamos sesionando normalmente, más allá de algún abucheo, algún grito, cuando alguna expresión nuestra no les agradaba, pero eso forma parte del juego de la democracia, ¿no? Sí. Hasta que después nos enteramos que había muchos más ruralistas y gente de Jerónimo Venegas en la puerta, que con la arenga de Biolcati subido a una columna alentando al ingreso, tiraron abajo una reja muy importante que hay sobre calle 8, y lograron ingresar no al recinto, que era la idea que tenían, eso era lo que se proponían para impedir que le diéramos media sanción a la ley. Cristina, ¿y cuál es el nudo del conflicto? Afortunadamente nosotros seguimos sesionando, escuchando los gritos y bueno, informándonos de cómo iba la cosa, pero con la convicción de que teníamos que sacar esa ley que nos había pedido el gobernador y nuestros intendentes. Cristina, ¿cuál es el nudo del conflicto? Para entenderlo bien. Bueno, a ver, son como dos niveles, ¿no? Por un tema, hay algo que me parece que no merece ningún análisis, que no tiene conflicto, y que es el Senado de la Provincia de Buenos Aires, representando a todos los ciudadanos. Ese Senado, con el oficialismo y toda la oposición, estaba representando a todos los ciudadanos y ciudadanas bonaerenses. Y estábamos debatiendo un tema. Bueno, ahí el hecho de violencia de toda esta gente no tiene explicación. Eso por un lado. Por otro lado, este proyecto de ley, que tiene dos partes y que, como antes le decía, fue muy debatido en el bloque del oficialismo, que vino la ministra con todo su equipo y también con la oposición. Tiene dos partes. Una, que es una reforma impositiva, y por otro lado, un endeudamiento que va a dar, más allá de que va a darle un poco más de aire a la provincia, también a los municipios. Sin entrar en la cuestión técnica, lo que puedo decirle es que la parte que más afectaba a estos sectores, que nadie niega el derecho que tiene cualquier sector a reclamar cuando cree que algo lo perjudica. Nosotros acá lo que decimos que es una barbaridad es la forma, la violencia, los reaccionarios. Y lo que hace es actualizar el revalúo de las tierras rurales. Y ponerlas, la ministra explicaba que hoy, con esta ley que las actualiza, de todas maneras el valor fiscal de estas tierras rurales representa un 50% del valor de mercado. El tema es que muchos de los que tienen grandes extensiones de superficies de tierra y que las alquilan, que no las tienen en producción, van a tener que pagar bienes personales, como pagamos cualquier ciudadano bonaerense, paga cuando sus bienes alcanzan un determinado monto. Senadora, usted mencionó recién en un plano casi de paridad a dos dirigentes del campo, a Biolcati y a Venegas. Biolcati es la patronal y Venegas presuntamente la representación de los trabajadores. ¿Qué reflexión le merece esta alianza tan particular? Discúlpeme que yo lo interrumpí, pero la verdad es que Venegas también representa lo mismo que representa a Biolcati. Yo lo he visto en cada lugar parado, no en el lugar de defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, la verdad representa lo mismo, evidentemente deben ser socios. Claro. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, senadora. Al contrario. Ha sido un gusto. Estábamos hablando con Cristina Fiora Monti, senadora por el Frente para la Victoria.